La última noticia nos lleva a hablar de un robo, un robo en la casa de Cacho Castaña. Esto es en Vicente López, entraron los delincuentes, no se sabe de qué manera y se llevaron absolutamente todo lo que encontraron. Vale la pena también tener en cuenta el estado de Cacho Castaña. Había sido reinternado una vez más, allí estamos viendo la casa por problemas respiratorios. Ayer, en el sanatorio de Los Arcos, bueno, evidentemente alguien tuvo el dato, aprovecharon esta situación los ladrones y se metieron a la casa de Cacho Castaña y robaron todo lo que pudieron, se llevaron todo lo que pudieron llevarse. No se sabe todavía qué puntualmente que se llevaron, cuáles fueron las pertenencias, qué se llevaron de ese lugar. Lo cierto es que en esa casa que pertenece este hombre, a Cacho Castaña, entraron, no se sabe todavía las características, pero que sí entraron delincuentes y robaron todo lo que encontraron. Claro, posiblemente aprovecharon que fue pública la internación de Cacho en el sanatorio de Los Arcos a propósito de su problema respiratorio y se metieron y robaron todo. Esto fue en Vicente López, en la casa de Cacho Castaña. Él normalmente vive ahí, pero claro, en este momento no estaba y posiblemente no haya habido a la hora del robo familiares de Cacho Castaña o alguien al resguardo de la casa. Bueno, se metieron, no se sabe todavía si violentaron, si tenían una llave, si consiguieron entrar por alguna puerta o ventana de la casa y se metieron y robaron todas las pertenencias que pudieron, se fueron del lugar. Bueno, lamentablemente esto acaba de trascender públicamente y por supuesto en los próximos minutos tendremos más detalles sobre el robo a la casa de Cacho Castaña en Vicente López.